Uno cae abajo, uno se levanta, uno tiene la valentía de reconocer los errores y siempre retrastarse, así que papito, te felicito por esa valentía Contorriño, acá hay un medio de provincia y aquí hay un medio de provincia, gracias a ustedes, gracias por nunca dejarme solo ustedes me hicieron, estoy pidiendo mi suerte, gracias a ustedes y mi familia nos está pasando necesidades, gracias a ustedes gracias a ustedes, gracias a ustedes, ya me gustó mi vida oye, ¿tú sabes qué? Uno siempre tiene un amigo que tú sabes que es bien de corazón pero dispara de la bagueta al garete, pero tú lo quieres mucho y dice, comete 100 errores, pero el chamaco dice, oye, igual, mala mía así es Manuel, un gran corazón y un chamaco bien real, por eso lo invité aquí lo quiero mucho y tiene un corazón bien grande, sigan apoyándolo un hombre que sabe retrastarse, sabe tirar para adelante y admitir cuando uno cae, sabe levantarse, es el gran ejemplo de Manuel oye, y la gente dice, Manuel es un títere, oye, Manuel es un ángel comparado a nosotros lo que es que nosotros no teníamos redes sociales en aquellos tiempos gracias a Dios no había redes sociales en esos tiempos pero tú sabes qué, me alegra que estés aquí, manito diríjate a tu público, dile algo bonito a esta gente que te están esperando con mucha bravo, yo quiero un grito para que estoy orgulloso de ser puertorriqueño ¿qué te dice? ¿nos viva para China? vamos a China vamos a la brinda, ¿no? las excusas por esto que ha pasado, son problemas técnicos, se supone que yo estuviera ahí en abajo se supone que estuvieran con ustedes esto acaba de suceder y nunca me iba a pasar en la historia se supone que estuvieran con ustedes, pero son cosas que pasan problemas técnicos que están en Puerto Rico perdónenme mucho perdónenme son cosas que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de internet pero les hablo sinceramente, mi gente son cosas que cuando uno quiere hacer lo mejor en ocasiones eso no sucede pero les pido excusas discúlpenme porque en verdad yo siempre con vos y me sucede a su camino discúlpenme, perdónenme y espero que los que están aquí, los que vinieron aquí esta noche todos los que vinieron esta noche, escuchenme bien quiero que ustedes vuelvan a otra función quiero que ustedes vuelvan a otra función todos los que vinieron aquí esta noche porque sé que esto no va a volver a ocurrir y quiero invitarlos yo personalmente a todos guarden sus cajillas porque yo les quiero que no hablas de esta función gracias la primera vez en este experimento una cosa sin escenario me pasa en el lugar donde quiero ver lo mejor y en Puerto Rico todos los que presenciaron esto hoy esta noche para mí tan especial porque se los voy a contar sinceramente en ocasiones cuando ocurren los mayores adversidades ocurren cosas bien bonitas en la casa por la casa y mira lo que ocurre no me esperaba que conocer yo decentemente decirle a todos ustedes cual es su momento por favor tú que estás aquí vamos a otra función contestar este año